Hey guys, good morning, no sé dónde ponerme, no, ahí llegó mi laptop, qué emoción, good morning, cómo están, vengo llegando a la oficina, como pueden observar, déjenme, los pongo aquí, espérenme, hello, ok, vengo llegando a la oficina y hoy es jueves 14 de septiembre y me movieron de área, nos movieron a este privado donde estoy ahorita, ahorita les enseño, pero sí, good morning, déjenme, ay, tengo que grabar el outfit de hoy, se están cayendo, por eso las cosas se me cayeron, pero sí, ¿cómo están? good morning, bienvenidos a mi oficina, bueno, las mía mía, las mías me están cayendo, déjenme, voy a guardar esto, tengo algo que sacar, es que traigo un... llego alguien y yo de que hable dando, pero bueno, aquí está la oficina, estaba sentada yo allí, y ahora estoy aquí, este es mi lugar, y ya me vieron la salita para la cara, déjenme, los pongo, o sea, estaba allá, y ahora estoy aquí, porque me voy a ir a las interiores, y ahora esto quedó así, pero como van a entrar nuevos, nos pusieron a todas las interiores y todo eso, en esto, y el resto, acá, pero sí, good morning, ¿cómo están? ya es jueves, pues es la semana, quincena, pero bueno, bye, después hablo con ustedes, después hablamos, ahorita ya estoy leyendo mi libro, que amo, y sí, no hay más que decirles, después hablo con ustedes. Hey guys, good morning, bueno, ni tan good morning, es como la una y algo, pero es sábado 16 de septiembre, hoy, bueno, ayer, hoy es el día de la independencia, el grito y todo eso, y vaya semana que tuve, fue una semana bastante pesada, luego nos quedamos en internet, en oficina, les grabé clips, la verdad, no sé si se los puse antes, después, en el vlog pasado o qué, pero sí, good morning, cómo están, espero que estén bastante bien, si grabé algo, se los pongo, bueno, aquí, se los pongo antes o ahorita a partir de esto, pero si no, dos cosas, he estado leyendo Daisy Jones and the Six, no sé si se los había compartido en algún vlog, creo que sí, ya voy, casi lo termino, es que al final vienen, voy de qué, me falta esto, estoy obsesionada con este libro, estoy encantada, sí sé que es una serie, me lo han preguntado en Instagram y que, ay, Ale, ¿sabes que hay una serie? Sí, sí sé, pero quería leer el libro antes de ver la serie, porque jamás en la vida me había sucedido que ya leo y como que sí, siempre veía las películas en lugar de leer los libros o las series, entonces quería leer la serie antes de verlo para tener como esa experiencia y pedí dos libros nuevos, no me han llegado, suponía que me iban a llegar de que ayer era de tipo delivery del día siguiente, pero pasó un error, a ver, ¿cuándo llegan? También, el lunes había para que vinieran por el paquete de H&M, por lo que quiero regresar, es sábado, no han venido, ya marqué dos veces, me estoy rindiendo, creo que voy a ir a esta feta de que, oye, a ver, ayúdame, yo sé que tengo que hablar para que vengas a poner a mi casa, no ha sido, te lo puedo dejar aquí, y de hecho aquí tengo la laptop del trabajo, porque no ha habido internet, entonces llevo dos días trabajando en cafecitos, eso sé que grabé como dos clips, tengo de que fotos les subí en mis historias, síganme en mi Instagram, como Alejandra Cedios R, para que vean cuando estoy subiendo cosas, a veces les subo unos proyectos, qué prefieren, bueno, qué prefieren de que esta cabecera o esta cabecera o cosas así, pero sí, también me llegó un paquetito de una bolsa que me mandaron, ahora, yo sé que estar en pijama no es la mejor forma de enseñárselos, entonces me pidieron que lo publicara la primer semana de, ¿cómo se llama? octubre, entonces no sé cuándo se va a subir este video, a lo mejor puedo intentar checarlo y se los comparto, es una nueva bolsa que están sacando, me dieron código de descuento en JWPay, que como saben, tengo dos bolsas ya de ahí, ahora son tres y estoy muy emocionada, no sé qué más les tenga que compartir ahorita iniciando el vlog, compré algo muy interesante, no sé cuándo me va a llegar, me dijeron de uno a dos días hábiles, ¡ah! estoy muy emocionada, hice una, o sea, sí fue una compra inteligente, porque me salió más barato, pero la selección fue un modelo más antiguo del nuevo, pero por un color que tiene y me gusta, no sé si va a llegar este vlog, no sé si se los voy a compartir así o directo en un video solo, pero sí, ya veremos si fue inteligente o no fue inteligente, algunos dirán que sí porque te ahorras dinero, otros dirán que no porque ya hay dos modelos más nuevos, uno fue anunciado esta semana, pero bueno, me voy a sentar a ver videos, la verdad, hoy me desperté y he estado como teniendo mi cama, lavando ropa, por fin hay agua, así que me bañé, lavé sábanas, ropita, de que ahí están mis pantalones secándose, como que sí ha sido una semana de estar acostada, hazlo una semana, un día, estar acostada y no hacer nada, porque la verdad sí me ha estado cansando demasiado el trabajo, eso despertarme a las 5 de la mañana todos los días, por cosa mía, pero sí, me voy a ir para acostarme y en cuanto tenga algo interesante que mostrarles o compartirles, se los enseño. ¡Suscríbete al canal! 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 de que por favor aquí estamos hello observen mi carro pero si me va a meter porque hoy si llegué antes y traigo mi cámara para grabar bien con ustedes pero good morning hoy iba a buscar en mi teléfono que es día de hoy hoy es martes 19 así vamos arriba pero tengo calor y quiero ir al baño para hablar bien me bajé según yo para allá hablar en la oficina está cerrado está cerrado el edificio todavía todavía no son las 7 pero bueno déjenme les enseño la vista ya es ok ya subí estoy empezando con las cosas que siempre hago de guardar mi comida bueno traje pollo con arroz porque no creo poder comérmelo porque nos vamos a ir a un cafecito bueno good morning hoy llegué antes porque ya me vine yo manejando y llegué y yo de que sí déjame déjenme los pongo aquí no va a haber tanta luz espérenme y yo de que sí subo de que tengo tiempo sola para hablar con ustedes de que estaba cerrado el edificio entonces si hay tiempo pero no tanto como quisiera entonces ahorita estoy subiendo mis historias ah ya vi porque no quieren y hay que grabar el outfit del día de hoy así que voy a agarrar mi bolsa mi vaso de agua mi teléfono está subiendo ni los estoy viendo hay que poner aquí mi vaso mi cámara para que vean y voy a grabar el outfit por lo general aquí mi casa ah mí no 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 Ahora voy a dejar mi bolsa acá. Hoy no traigo libro. Ayer terminé el libro de Daisy Jones and the Six. Déjenme, me siento para poder hablar con ustedes. Ok, voy a subir el reel de hoy. Pero en verdad que no llegue nadie ahorita porque yo aquí con la cámara se fue sobre mi termo. Pero bueno, ayer terminé el libro de Daisy Jones and the Six. Me encantó. Lloré. Quería empezar la serie pero llegué y era de que medio tarde. Yo de que a ver. Déjenme nada más veo el reel. Sí, terminé el libro. Amé, súper recomendadísimo. Ya ayer pedí otro libro de Taylor Jenkins' Reef. Creo que se llama el de One True Loves. Entonces, a ver qué tal. Me llega hoy también. Ayer por fin mi papá. O sea, le dije a mi papá que sabes que si no vienen en la mañana puedes ayudarme llevando el paquete a esta feta. Nunca había tenido problemas con esta feta. Marqué dos veces el lunes pasado, el jueves y nunca fueron. Entonces, ayer lunes le dije a mi papá que por fin de que lo puedes llevar a ver si lo aceptan y si puede que hay. Sí. Entonces, eso ya está. Estoy esperando el reembolso. También ayer me llegó el reembolso porque había pedido dos libros de Amazon y hubo un error de que dos libros para el día siguiente y de que me marcó error y cancelación y de que se tuvo que regresar porque pasó algo. Me llegó un mensaje de Amazon de que una disculpa, tipo no podemos hacer nada, de que si no te llegan para tal fecha de que cancelan la orden. Entonces, ayer fue eso. Si de repente los apago es porque llega alguien, ¿ok? Outfit del día de hoy. Outfit O-O-T-T Get ready with me. Work outfit style, ¿ok? Entonces, ayer cancelé esa orden, me dieron el reembolso listo para pagar la tarjeta y sí, hoy le puse esta funda porque pronto algo va a cambiar así que estoy disfrutándolo así y sí, estoy esperando que me lleguen un par de cositas que estoy muy emocionada les voy a enseñar, no sé si este vlog u otro video pero good morning, ¿cómo están? Siento que he estado hablando un chorro de que sin estar hablando nada déjenme, nada más termino de subir esto y les doy como un tour rápido de la oficina antes de que llegue alguien listo vean la oficina está de que una sala de juntas aquí hay literalmente que una salita ay aquí es donde estamos las de interiores es como nuestro privado y luego acá está de que el resto de la oficina es menos lo voy a voltear vean o sea aquí está de que la sala de juntas ese es mi lugar y luego aquí está de que el resto de los escritorios ok la salita hoy hoy no hay wifi porque se lo fregó un señorcito entonces no hemos tenido wifi en una semana pero nos vamos a ir a trabajar a Cali de Arboleda les voy a grabar con mi teléfono cosas de que ayer no les grabé mucho pero espero grabarles más quiero ir también ahí a una tienda de un collarcito que quiero pero bueno esos son los updates de hoy les voy a grabar estando ahí lo que puedan y sí good morning después hablo con ustedes hey guys se va a bajar la chaga que está atrás de mí good morning estoy en el carro quiero ponerlos de que aquí pero no se van a quedar ahí también la luz está medio mal good morning hoy es miércoles 20 de septiembre ya aprendí mi lección no voy a bajar de mi carro a las 7 porque ahorita según yo está cerrado pero bueno good morning ¿cómo están? estoy demasiado feliz creo que hoy o mañana me llega algo muy especial pero me llegó mi nuevo libro déjenme ¿dónde los puedo poner? aquí déjenme los pongo ahí en lo que saco mi libro y pasa la personita que está pasando está a ver si no está arruinando de que el audio esta cosa ¡ah! pero quiero que se vaya esa señorcita de la que ponga pero sí good morning estoy leyendo ayer me llegó este libro The One's True Love One's True Loves entonces ayer no empecé está ay no me estaba viendo está interesante ¿qué pasa si los pongo aquí? ¿se caen? ¿no se caen? hello pero sí me llegó me da miedo que se caigan me llegó este libro que no se ve ya lo empecé a leer ayer salí antes porque como empezamos antes salimos antes y Deli llegar a mi casa de que súper temprano de que con sol y ojalá hoy llegara mi paquete para poder grabar con luz abriéndolo pero no entonces hoy tengo una junta y tengo que llegar directo a empezar cositas obviamente voy a leer primero y sí ese es el update no hay nada más ayer nos fuimos arboleda a trabajar estuvimos trabajando en llegamos a Cali a ver qué bruto sí Cali aquí de que me pedí mi cafecito regresó a pedir mi cafecito y me dice de que una amiga de que no hay internet nos vamos a mover total nos fuimos al Team Hortons no había conectores de que para tres laptops y había de que uno luego ya nos fuimos al Nectar Works estuvimos ahí pedimos de que comer pedí unos chilaquiles me salió de que un plástico de este tamaño y ya de que me los comí X y luego le digo a la chava de que hay de que pues me salió esto para que sepan porque pues dónde está el resto o sea no le vaya a salir a más personas o de que estén algo y ya de que una disculpa bla 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 de que sabes todo y luego sale la chef de que a disculparse de que no de que ya checamos toda la cocina no nos explicamos de dónde pudo haber salido de que perdónanos de que que te puedo regalar y yo no no nada tipo no te preocupes solo es tipo pues que sepas dice que no 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 te voy a traer un postre de que qué postre quieres de que quieres y yo de que sí tipo no te preocupes de que lo que sea y yo de que no 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 ya me llegaron de que con un pastel de zanahoria y yo de que muchas gracias pero pues no era necesario pero sí entonces esa fue mi historia de ayer ¿qué hora es? ya me voy a bajar ya casi es hora veamos si ya está abierto hey guys good morning no evidentemente no es good morning son las 7.27 ¿cómo están? hoy no tenía planero a grabar de hecho hoy iba a grabar en la mañana y dije no de que grabé ayer grabé así de que mejor hoy no pero me llegaron los paquetitos y la verdad es que uno me emociona mucho pero primero les voy a enseñar este y déjenme debajo a la luz un poco mejor creo hoy es jueves 21 y sí ¿cómo están? voy regresando del trabajo terminando de cenar y me llegaron primero unos paquetitos que había pedido de Amazon de Skincare y pedí este jabón el Foaming Cleanser de Normal de Normal to Oily Skin ay no se ve esperen así se ve el jaboncito eso es lo que pedí ignoren este tipo de luz déjenme les enseñe este producto y luego les subo y me compré esta cremita ahora si les subo la luz me veo fatal pero bueno esta es de la marca BPO Bipolen y es peroxido de Benzoilum gel es una cremita que te pones en los granitos entonces yo me compré la de 2.5 había de 2.5 o 5% y pues me compré esta como que sí más chiquita y es como un spot treatment para granitos entonces nuevo jabón nueva cremita son casi del mismo color y ahora sí el paquete ya abrí la caja ya abrí esta cajita de que pero que emoción la verdad es que estoy muy emocionada porque es un color muy bonito me llegó mi teléfono nuevo compré un teléfono eso es lo malo de tener dinero de adulto que un día dices me voy a comprar un teléfono nuevo pero sí me compré el iPhone 13 estaba estaba a punto de comprarme 14 no quería el 15 porque no se era el 15 no se era el 14 estaba más barato pero luego el 14 tenía colores bien feos e intenté hacer que funcionara uno de esos colores con una funda no me gustó porque estaba terca con que quería este color y la verdad prefiero un teléfono con un color bonito a de que un modelo más nuevo así que me compré el iPhone 13 verde estoy muy feliz muy emocionada y ¿cómo se abre esta cosa? ¡ah! ¡qué emoción! a ver uno les voy a abrir este a ustedes para que vean cómo se siente ¡ah! ¡qué precioso está! así está me da risa porque siempre reacciono así cuando abro este tipo de cosas y luego lo edito es más cringe de que ¡ah! pero este es hermoso aquí está el iPhone van a ver dónde está mi cámara pero sí este es el iPhone nuevo que preciosidad tú si no manches qué hermoso ahorita viene de que con su cable y de que qué es de estos los stickers ahorita yo tengo este que es el 11 y es el lila porque me gustan mucho los colores pero sí este es mi iPhone actual o el viejito y este es mi iPhone nuevo qué emoción ¡ah! pero sí pedí una funda de Kastify muy similar así transparente pero con texto y ¡hola chiquis! se va a subir pero sí ¡ah! qué emoción vamos a prenderlo entonces esa funda me llega el lunes ya me llegó ¡man de amor! sí hay una mira está en esta caja ¡ah! pero bueno quería enseñarles esto el cablecito yo creo que voy a sincronizar estos porque necesitaría pasarle de que ¡hello! pasarle el chip pero bueno quería enseñarles el unboxing ya hablaré con ustedes después para terminar este vlog o bueno lo termino ahorita ¡hola! ahí se está prendiendo pero bueno lo voy a dejar aquí y voy a terminar este vlog aquí mejor para preparar todo esto y empezar un nuevo vlog el fin de semana pero sí esto va a ser todo por el video de hoy si les gustó no olviden darle like suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como Alejandra de Dichos R la verdad estoy muy emocionada así que si vieron el video hasta el final no olviden dejarme el emoji de un teléfono o algo así o algo verde y sí yo los veo a ustedes en el siguiente video ¡bye!